hola mis queridos mis queridos como le pasan todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama dina no latinas por el mundo por supuesto yo quien les habla si soy dina y les doy la bienvenida a este su canal y en el vídeo de hoy hemos sido invitada mejor dicho yo he sido invitada por mi querida juliet por su canal yulava beauty si por ahí vamos a estar transmitiendo ella a través de su canal también para que nos maquillemos juntas vamos a hacer un paso a pasos juntas solamente de los ojos para que ustedes tengan una idea de maquillaje con esta paleta que se llama riviera de anastasia de berlin hills ambas tenemos esta paleta así que vamos a jugar con ella vamos a empezar hola hola muchas gracias por este momento muchas gracias por prestarte para esta para este vídeo loco aquí que me he montado creo que va a quedar bien así que bueno vamos a ver qué sale yo voy a seguir todos tus pasos y todos tus consejos dale gracias a ti por invitarme me parece una idea súper chévere súper relajante dentro de todo para pensar un poquito en otra cosa así que bueno mi niña vamos a ello vamos a iniciar con con el primer vamos a hacernos vamos a utilizar en este caso una prebase de sombra bastante clarita mi julie para que los tonos a nosotras que somos morenas se nos realce en este caso yo voy a estar usando este de tarde es un tono medium honey tú qué tono vas a usar julia yo también voy a estar utilizando este de tarde pero en el tono tan sano bastante claro y no me vale para las ojeras yo para alguno lo utilizo para primer y también para limpiar las cejas me gusta muchísimo y bueno me va bastante bien así que este está bien para usarlo para las sombras ok para difuminar este producto vamos a estar usando ambas tenemos la misma estas es esta brochita de la marca real techniques vamos a comenzar vamos a agregar obviamente un poquito de producto en cada uno este por suerte este aplicador de stars trae bastante producto entonces pues colocamos obviamente a toquecitos vamos a ir no 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 te coloques perfecto no no aparte de un lado vas a pasar producto a otro así que no es necesario colocarse tanto producto en este caso vamos a estar aplicando esta misma este mismo concealer debajo de nuestra ojera y les voy a explicar por qué porque nosotros vamos a colocar también color debajo de nuestra ojera entonces yo necesito que esos mismos colores se realcen también en esta parte de acá nunca esto lo había hecho de poner el corrector debajo de esta forma tú garantizas que el producto sea que la sombra que vas a colocar debajo también se realce que no se realce única y exclusivamente arriba sino porque tú también quieres que al abrir los ojos esos tonos que han colocado debajo se vean no vamos a estar usando un pincel que sea larguito que tenga así bastante pelito vamos a estar usando este tono complicado que se llama como say gel es algo así es un verde agua marina azul agua marina es un tono como ambiguo si yo diría que con más tirando agua exactamente si es un tono bastante ambiente vamos a hacer un movimiento de abanico mi julie no vamos a usar tono de transición lo vamos a usar a él como tono de transición entonces lo vamos a estar aplicando primero lo que sería en nuestro huesito este pincel de esta forma es perfecto porque te aplica el producto e inmediatamente pues te lo va difuminando y al final pues lo vamos a difuminar un poco no lo llevo hasta delante es un poquito no hacia el lagrimal como tal pero si un poquito no y luego lo vas a barrer con la misma brocha con el mismo pincel lo vas a ir barriendo lo vas a ir difuminando los bordes de arriba también los difuminos exactamente que te quede todo bien difuminado abajo no es tan importante como arriba aunque igual arriba vamos a colocar otro tono pero me gusta que se vea bien difuminado no me lo lleves tan arriba déjame el huesito que sería la parte de acá el huesito de la ceja esta parte de acá déjamela descubierta ok bueno vamos a continuar entonces con los siguientes tonos son dos tonos que vamos a usar los vamos a estar mezclando y vamos a usar nuestros deditos tú vas a tomar primero el mediterrán y lo vas a colocar en esta parte de acá en el medio de tu ojito el mediterrán tanto va en el medio si va en el medio y luego vamos a estar utilizando el siguiente tono encima del mediterrán de ese ese sí es un azul no hay duda como un azul gris áceo bueno ese lo vamos a estar usando acá arriba de eso para la esquina de nuestro ojo vamos a estar usando una un pincel un poco más más abullido más lleno de pelitos más frondoso frondoso exactamente perfecto mi julie sí sí ese no sirve vamos a tomar este tono este tonito que está aquí en la esquina y lo vamos a traer hacia adentro vale y un momentico no pasa la misma brocha de antes no porque ahora lo vas a traer hacia abajito aquí y es como otro barrido la otra brocha coloca el producto acá en la esquina necesitamos acá en la esquina necesitamos como más 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 movimiento y más profundidad y más color cuál hacia abajo exacto hacia abajo muy bien como un tercio de tu ojito abajo ahí está entonces ahora con esta misma brocha ahora sí vas a usar esta misma brocha y vas a tomar un tono negro de alguna paleta que tú tengas la que sea que sea un negro nude preferiblemente no yo voy a estar usando esta chiquitita de bobby brown tonos fríos pero pero me encanta y este negro la verdad que a mí me gusta muchísimo así que vamos a darle que brocha con la misma que acabas de usar la misma termino primero vale lo vas a poner solo en la esquina de tu ojo esto es como para darle profundidad a este color acá no para que no se vea ese verde ahí como tan solitario en este mundo entonces muy suavecito solo con la puntita de la brocha pero obviamente vas a tomar producto no lo pones a toquecito un poquito y luego lo va a difuminar ves eso mi julie exacto exacto y lo pones un poquito abajo muy bien ahora vamos a retomar con los dedos los dos tonos que ya habíamos puesto porque obviamente a veces los tonos se van comiendo ahí a medida que uno va poniendo los otros miran qué bello tono y no te olvides una vez que ya has mezclado estos dos tonos vas a volver a retomar el negro para difuminar este para la intensidad no claro para que no le modifica tanto el color como te das cuenta pero si se ve como más se ve como más resaltante a mí me gusta usar primero mis dedos chicas ustedes saben que a mí me gusta usar mucho los deditos entonces ahora vamos a continuar con este tono como lo defines tú julie ese amarillito para mí es un amarillo bronceado y me recuerda mucho sabes a que a los iluminados al iluminador de fenty que viene un amarillo fuerte y un rosa súper lindo ese tono y esto donde nos lo vamos a poner dina si tú tienes unos pañitos de estos así yo uso de la marca bebé los que tengas mi julie pañitos húmedos tú te vas a humedecer tus dedos perfecto te vas a humedecer tus deditos para darle más intensidad para que este color nos regale toda la intensidad que tiene vamos a tomar entonces todo el producto en tu dedo y lo vas a posicionar y lo vas a estar trayendo un poquito hacia arriba lo hago exactamente con ese dedo el que tú quieras con el que te sea más cómodo para ti a mí a veces con este con este con el con este con el que tú quieras mami y me lo pongo desde el lagrimal hacia arriba del mediterráneo exacto lo llevas un poquito hacia a ver y te muestro lo llevas un poquito hacia hacia este párpado hacia el párpado hacia arriba pero sin cortar el color sin eliminar todo el color ok con el dedo con el que tú sientas más precisión está chévere entonces ahora vamos a tomar una 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 brochita que tú tengas así planita pero con pelitos la que tengas como la tengas que sea planita que a ti te sirva para acomodar color con esa tú vas a volver a tomar humedélesela un poquito con tu esto va a ser un efecto difuminado lo que no termina de hacer el dedo no vas a sentar el producto la brocha lo que va a hacer es asentarte el producto y difuminarlo pues un poco mejor no ves y lo traes un poquito muy suavemente lo traes un poquito y ahí lo dejamos vamos a continuar entonces con lo que sería el delineado y nos vamos a ir a hacer un delineado en este caso que sea término medio y que no termine con colita ni nada de eso lo vamos a traer única y exclusivamente hasta donde terminan nuestras pestañas superiores hasta ahí lo vamos a traer y el resto lo vamos a difuminar julie con el negro bueno mis niñas ahora vamos a continuar entonces para darle como la terminación a este delineado que se entremezcle con el resto del maquillaje para que no quede ahí como la puntita suelta vamos a tomar un pincelito que tengamos así bien delgadito a ver julie tú cuál vas a usar muestran a ver este pincelito que creo que es de seis que va muy bien una lengua de gato pequeñita entonces vamos a estar tomando negro el negro mate que usaste julie y lo vas a traer hacia acá un poquito que no te quede ninguna colita ni nada solo lo vas a difuminar ok sombreado exacto lo vas a colocar incluso sobre el delineado que has hecho y debajo también obviamente le pones un poquito vamos a continuar entonces con lo que sería el siguiente tono mi julie recuerda tenemos aquí el para mojar nuestros deditos en este caso vamos a usar otro pincelito que tengas delgadito por ahí que tengas así planito vas a humedecerlo un poquito y vamos a tomar el tono bahamas cierto julie me encanta ese color el bahamas bueno vamos con el bahamas pues y lo vamos a estar colocando debajo de lo que ya tenemos en el centro de nuestro ojo bueno aquí realmente hemos visto que es el único tono mate que nos va a quedar acá debajo y nos parecería chévere darle también luminosidad a este tono bahamas esta paleta tiene un tono que se llama palermo y nos gustaría probar para darle también como un poquito de luminosidad a este tono y ver una brochita del bahamas con la misma brochita mi julie si y lo que vamos a tomar es un poquito de ese producto y le vamos a dar un poquito más de luminosidad para que no quede como un único tono mate ahí dentro de todos que son brillosos no que son con purpurina ahora vamos a tomar con un pincelito así que tenga redondito como de plumero plumón algo así y vamos a tomar el itinerance de vuelta y lo vamos a acomodar debajo no para que este se vea ahora vamos a pasar con lo que sería el delineado yo en este caso voy a estar usando este tono de estas de urban de urban de que el tono les va a estar saliendo debajo y a ver mi julie tú que vas a usar está utilizando este la pide mix que también que realmente es un perfilador de labios es azul no sé por qué es un tono muy bonito como si fuese un azul turquesa así y bueno nada voy a probar con él a ver cómo me queda vamos a tomar un pincel planito con lo que ustedes les sea fácil para colocar ahí está para colocar productos acá vamos a colocar este tono que se llama jack y ex no sé cómo se pronuncia le va a estar saliendo para sobre todo las que no tenemos mucho espacio aquí en esta parte de aquí pero a mí me gusta resaltar más que nada esta parte última de la ceja no y lo llevo hasta abajo de las cejas hacia hasta acá es sólo esta parte al principio no tanto sólo esta parte de acá no importa después si se les ensucia ustedes limpien las cejas como me pasa a mí siempre que yo al final tengo que retocar de vuelta ahora nos vamos verdad bien vamos y venimos las dos a pantalla partida con el rostro hecho muy bien mis chicas yo espero que el vídeo haya sido de su interés que haya sido de su agrado es algo diferente yo me lo disfruté de principio a fin de nuevo muchísimas gracias mi querida juliette te ves hermosa te quedó precioso me encantó me encantó al principio cuando empezamos mañana que empecé a ponerme colores ya no lo veía a ver tú vas a ver pero es que ahora lo estoy viendo y es precioso precioso bueno es la selección de colores esto es un claro ejemplo de lo que nos pasa muchas veces cuando no vemos el rostro terminado y estamos usando muchos colores a veces es como que no estamos muy seguras y será que si se va a ver bien hay que darle tiempo al maquillaje hay que darle paso una vez que tenemos el rostro hecho a veces obviamente hay maquillajes que con sólo ver los ojos tú dices me encantó pero hay otros que necesitas y desarrollándolos para que se note pues todo ese esplendor y la verdad que este maquillaje tiene todo ese colorido y ese esplendor que pueden usar como les digo en primavera tanto de día como de noche dependiendo los labiales que estuvimos usando este labial que lo tenemos juntas este es el 634 de la colección color rich mate de l'oreal las dos lo tenemos a las dos nos encanta es un muy muy bonito para todo tipo de labios y bueno pienso que por el tema de maquillaje que llevábamos así tan llamativo creo que en el labial que más se prestaba el nudo y bueno con acierto y a mí me parece un acierto de tal cual tal cual porque yo bueno una de las consignas del maquillaje que creo que nunca pasan de moda es si los ojos están fuertes pues los labios van nude sobre todo si quieres llevar este maquillaje menos fuerte obviamente para el día si tienes un evento o algo donde necesitas irte muy maquillada del día pues me parece que es una opción espectacular y bueno ya está esto es todo nos fuimos en otro momento así es así nos ha encantado nos ha gustado muchísimo y en estos tiempos que corren de encerradera y bueno que es todo lo que tenemos que hacer porque tampoco te creas que estamos aquí hoy contentos obviándonos del mundo sabemos no queremos el frívolas con el tema verdad las bases que realmente ya lo que se está viviendo se dice constantemente en la noticia entonces queríamos hacer algo fresco pero bueno no dejamos de estar al tanto todo lo que está pasando así es sacarle un poco de contexto vean algo diferente que se oren un poquito que se refresquen mi yuli te agradezco les agradezco a ustedes por ver les dejo infinidades de besos latinos y las veo en un próximo vídeo chao si quieres ver más vídeos dale click aquí si quieres suscribirte dale click aquí